Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Muchos de vosotros me habéis pedido que suba este gameplay, que haga vídeos de este juego Y hoy hemos llegado, bueno, hoy ha llegado con la cuarentena ese gran día Antes de nada me gustaría comentaros una cosita muy importante y es que si le dais apoyo a este vídeo Y le dais likes y superamos los 1000 likes, os prometo volver a traer Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Y me gustaría avisaros de que estamos haciendo una miniserie aquí en el canal y también lo estamos jugando, lo estamos completando en Twitch, ¿vale? En Twitch estamos completando el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, jugando al Kakarot De hecho, me vais a ver jugando al Kakarot hoy mismo, podéis seguirme, tenéis el link en la descripción de este vídeo Y hoy vamos a probar este juego haciendo combates realmente épicos, ¿vale? Se supone que en esta versión del juego está el mapa del torneo de poder y un montón de cosas Y me gustaría, pues bueno, pues jugarlo, experimentarlo, pero para eso, para enseñaroslo, necesito que me deis el apoyo que se merece este vídeo Hay muchos personajes implementados, hay opción a poner un safe game, yo no le he puesto safe game, quería jugar así, quería jugar, pues bueno, pues el juego Desde un inicio Esto es un proyecto de modders, obviamente, no hay un Tenkaichi 4 original, pero bueno, tenemos aquí a Gogeta Super Saiyan y Super Saiyan Blue Por ejemplo, tenemos a Vegetto, tenemos a Kaba, a Caulifla, a Kale, a Kefla Tenemos a Goku Ultra Instinto, que se ve muy bien, Goku Ultra Instinto Mirad, antes que Goku Ultra Instinto, antes que Goku Ultra Instinto, ¿por qué no seleccionamos a Vegetta Super Saiyan Blue? ¿Vale? Y luchamos contra Broly, porque Broly está Broly está, tenemos aquí a Goku Black también, supongo que está el Super Saiyan Rose Sí, está el Super Saiyan Rose, han hecho hasta los diseños de los personajes, me parece brutal Y tenemos aquí a Broly Y podíamos probar Pues al Broly Super Saiyan Legendario A ver qué tal es el combate Y a ver cómo se desarrolla este combate Para mí es un placer traeros este vídeo, este gameplay Y si le dais un like Vamos a pasarlo muy muy bien Vamos a ver qué mapas tenemos Porque también han metido Mapas nuevos, lo que pasa que como los tenemos bloqueados Como los tenemos bloqueados A lo mejor los mapas No podremos jugarlos Palacio de Baba Vale Islas Tarde Glaciar Podríamos luchar el combate en el glaciar, ¿no? Tierra en ruinas Namek A ver qué hay más por aquí Vale, esto no lo hemos desbloqueado Lo del torneo de poder y todo eso no lo hemos desbloqueado Entonces lo que vamos a hacer es ir a luchar en glaciar Me parece bien luchar en glaciar Y me parece que enseñaros un gameplay sobre esto puede estar muy bien El juego está en español latino, con lo cual Se agradece mucho Se agradece mucho que esté en español latino Y me gustan estas cosas Estos proyectos me gustan Son realmente brutales Esto es lo que tendría que pasar Un Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Madre mía Madre mía Ojo, ¿eh? Kakaroto Vale, peleemos Me va a reventar Me va a reventar Me va a reventar Madre mía, qué golpetazo, ¿no? Vale Vamos a ver las habilidades que tiene este personaje La mejoramos No le he dado Ah, le he dado, le he dado, le he dado, le he dado Vale Voy a intentar No, no me lo he equivocado Uf, uf, uf Qué dolor, qué dolor, qué dolor Vale Rompedor Es que no sé las habilidades que tienen A ver Círculo, potenciación al límite Sentido salvaje Vale Rompedor de polvo estelar Ese ya lo tengo Explosión resonante Con 4 Puede estar bien Kamehameha Fuerza total Vale, vamos a probarlo Oh, se lo ha esquivado Se lo ha esquivado, se lo ha esquivado, se lo ha esquivado Buena esa, ¿eh? Buena esa esquive Vale Vale Vale, voy a intentar Eh, no te pases No te pases, compañero Voy a intentar Vale, voy a intentar Enviarlo a Cuenca Voy a intentar Voy a intentar Enviar la Cuenca Fuera Joder, qué pesado Para hacerle el rompedor este Vale Me ha pegado fuerte Explosión resonante Explosión resonante Vamos allá Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado ¡Lol! Vale Vamos al máximo Vale, voy a intentar recargar al tope Si me deja Vale Esto puede ser el final, ¿eh? Me 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 Malditos me dan asco Brutal Brutal Vamos a cambiar un poquito lo que viene siendo el color Para que lo veáis mejor Vamos a seleccionar personaje ¿Vale? Vale, así lo veréis mejor Realmente este gameplay Va A ver, la serie Si la subimos Va a estar mejorada No va a ser solo esto ¿Vale? Va a estar mejorada Pero me gustaría Probar, por ejemplo Acaba A ver si me lo cojo en normal Y tiene el Super Saiyan Por ejemplo Contra yo que sé Kaleo Caulifla Kaleo Caulifla me Me valdría Kaleo Caulifla me valdría Vale, vamos a probarlo Planeta Sagrado Porque me gustaría probar a ver Que tan fuerte es Kaleo Caulifla Y si se puede transformar en Super Saiyan Porque yo creo que sí Yo creo que en este juego Se podía transformar en Super Saiyan A la gente Lo que pasa que no lo recuerdo muy bien Vamos a intentar mirarlo ¿Vale? Y según lo que pase Puede haber movida Hoy quería Hoy quería probar Probar esto Mar mía Tranquila, tranquila, tranquila Hostia, me ha dado fuerte Me ha dado fuerte Con algo te transformabas en Super Saiyan No me acuerdo con qué Con algo te transformabas en Super Saiyan Con algo te transformabas en Super Saiyan Yo me acuerdo No 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 me acuerdo Bajo especial Vale Pero con algo Super Saiyan R3 Vale Vale Vale, con el R3 Efectivamente Caba en Super Saiyan Vale Pues daba igual Como te lo cogieses Vale Vale Garlic Ho Super onda de energía Uff Muy tocho este Caba, eh Muy tocho Muy, muy tocho Vale Nunca te perdonaré Se lo ha esquivado Se lo ha esquivado la tía Madre mía Caba Caba y caolifla Vale Vale Vale, me ha dado ahí Me ha dado ahí Me podría ganar Me podría ganar Me ha cogido Vale, 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 vale Quiero probar el finisher Si me deja, claro Me gustaría probar el finisher Yo también sé malestar, eh Compañera Vale Vamos, 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 vamos Perfecto Nunca te perdonaré Ahora no lo esquiva Ahora no lo esquiva, eh Ahora no lo esquiva Ganó el combate Ganó el combate Me encanta Me encanta A ver, esto lo estoy jugando Obviamente en emulador Pero le podría sacar más rendimiento Sí, pero los menús se ven muy mal Con tanto He querido He querido, pues bueno Pues hacerlo En su formato Resolución original Vale Se puede dar más resolución Vamos a intentar Mejorar la serie Con los episodios Si os ha gustado Y queréis ver Torneo del poder O queréis ver como juego El Tenkaichi Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y esperar a que suba Muchos más vídeos Sobre todo De Dragon Ball Tenkaichi Y por supuesto Seguid mi serie Del Tenkaichi 1 Que estamos haciendo en Twitch Que es brutal El Kakarot Y todo lo tenéis en la descripción Esta noche nos vemos En el canal de Twitch Con Resident Evil 3 Y ahora Estaremos jugando al Kakarot Gracias por el apoyo Y gracias Por estar aquí Una vez más Nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Saiyan Chao, chao Chao, chao